Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El campo 2, el que está más cerca de la Peñarobel. Y el campo anexo o de fútbol 7, el que está separado. Se juegan todos los partidos a 25 minutos reloj corrido. Y habrá 5 minutos para salir del campo los que están jugando y entrar los siguientes. Solo 5 minutos. Tienen que ir todo seguido. A las 10 en Benjamines juega en el anexo Jacetano A contra Peña del Béis. Y en campo 2, Jacetano B contra Viescas. Aquí se van a pegarse a la hostia. Los críos... Los críos... Avisaré a mitad del partido y cuando queden 5 minutos. De 25 tienen que terminar todos. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nos recordamos que el que termina el partido, tiene que empezar el silico seguido. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. El piso para calentar es durante el partido de antes. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, Diego! ¡Fuerte, Diego! ¡Diego sigue! ¡Volvemos! 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 ¡Diego! ¡Diego, ven, ven! ¡Vamos, Dani, busca! ¡Busca, Dani! ¡Arriba, Diego! ¡Ya! ¡Diaudy, dale tú! ¡Alejando! ¡Rompe! ¡Tote! ¡Mira dónde cae Alejandro! ¡Corre ya! ¡Tote, Dani! ¡Tote, Dani! ¡Ahora, Echel! ¡Eso es, Echel, eso es! ¡Ayuda, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Eso es, hostia! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vale, va! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, Boca! ¡Vete, vete, vete! ¡Ayúdale, Miguel! ¡Ayúdale, Miguel! ¡Ven, dale, Miguel! ¡Buena, Miguel! ¡Venga, llegas, 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 Mario! ¡Vale, vale! ¡Mario! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Vamos, Diego! ¡Vote! ¡Saúl! ¡Ahí, ahí, cierre ahí! ¡Achel te llega, Miguel te llega! ¡Achel un poco más atrás! ¡Miguel, atento! ¡Atento, Miguel! ¡Miguel! ¡Martín! ¡Martín! ¡Miguel! ¡Cerrando ahí! ¡Martín, Martín, Martín! ¡Martín! ¡Martín, ahí! ¡Atento a ser, atento a ser contote! ¡Eso es! ¡Sigue, Martín! ¡No te la quites! ¡Va, Miguel! ¡No tengas miedo! ¡Va, Miguel! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Uy Dios! ¡Buena, Edu! ¡Eso es, Edu! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, eh, Chanti! ¡Víctor, si pides! ¡Dicela, árbitro! ¡Dicela, árbitro! ¡Vale! ¡Edu, va, Edu! ¡Vamos, Víctor! ¡Hacia arriba, arriba, arriba! ¡Edu, Edu, Edu! ¡Antonio, Antonio! ¡Tú, tú, Antonio! ¡Va, la zurda, arriba! ¡Arriba! ¡Golpea a ponerlo! ¡Hacia portería, Antonio! ¡Va! ¡Ven, vete allá! ¡Ven, vete allá! ¡Santi, Santi! ¡Ana, ponte en medio, Santi! ¡En medio! ¡Vaya, Flavín! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, otra! ¡Ay, Flaviano! ¡Vamos! ¡Qué bien, Santi, que bien! ¡Fuera, fuera! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Verdes! 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 ¡Ale, Storner, va! ¡Ale, Storner, va! ¡Bruno, sepárate de Saul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Bruno! ¡Papá! ¡Hay uno atrás solo! ¡Atentos aún, atentos! ¡Gira! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Va, Bruno! ¡A dentro! ¡Suelta, Bruno! ¡Suelta! ¡Gira más! ¡Gira más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lear! ¡Vamos, Lear! ¡Vamos a quedaros contra uno, eh! ¡Eso es! ¡Va a ser abierto ya! ¡Bien! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Ya lo sabes! ¡Bien! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va a ser abierto! ¡Va a estar con vos valores! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bien, Miguel! ¡Bien, campeón! ¡Vamos, eh! ¡Listo! ¡Vamos, eh! ¡Golazo, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Golazo! ¡De cara, de cara! ¡No perdemos de vista! ¡Vamos, el verde y el balón! ¡Vamos! ¡Acá, de cara! ¡Vamos, el verde y el bol! ¡Vamos, el verde y el balón! ¡Vamos, el verde y el balón! ¡Vamos! ¡Bien, Miguel! ¡Cristón! ¡No perdemos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!